Bailar sabroso, todo mundo agarra a su pareja porque ha llegado el momento de bailar la música que hace que tú muevas los pies, sí, a la manera y al sabor de Charlie Y que se abra la rueda Vaya sabroso, gelatinas Mira que sabor medio metro ¿Cómo dice la mamá de los pollitos? A correr, se formó la bronca ¿Qué qué? A correr, se formó la bronca Y toda la gente del Peñón de los Doños Tiro botellas o bofeta, eh Baño sabroso Tiro botellas o bofeta Ven por aquí, cojan por allá Que la jara viene detrás Vámonos y dice Que la jara viene detrás Esa noche Chabeli Ritmo ¿Cómo dice la sonora patancera? A correr, se formó la bronca A correr Esta noche, amigos de siempre, Charlie Tiro botellas o bofeta, eh Vámonos a bailar Tiro botellas o bofeta, eh Mi gran amigo Danny y Daniel Cojan por aquí, cojan por allá ¿Cómo? Que la jara viene detrás Vámonos a bailar Que la jara viene detrás Esa noche para que lo gocen La buena salsera Allí en Pachuquita la bella Baña sabroso buena De parte del Mediometro Que baile el Mediometro Bofeta Se formó la choricera ¿Cómo dice? En la puerta del solar Tiro botellas o bofeta, eh Hoy estamos a través de las cámaras De Richard TV Tiro botellas o bofeta, eh 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 Ya están bailando los rumberos Tiro botellas o bofeta, eh Y Leila, Leila Que la jara viene detrás Vámonos a raso Que la jara viene detrás ¿Qué dice? ¿Qué qué? Me ha dejado un solecito mix ¿Cómo dice solecito mix? Va a correr Se formó la boca ¿Qué qué? Va a correr Se formó la boca ¿Qué dicen? Tiro botellas o bofeta, eh Hoy nos acompaña la banda de Martín Carrera Botellas o bofeta Cogemos La super banda de Martín Carrera Cogemos por allá Que la jara viene detrás Que la jara viene detrás Que la jara viene detrás Mucha chavisera La chavisera Vaña para Gina Jiménez Y sonidos canela Allá en el gabacho Bofeta Cuando venga la lechuza La gente pide otro cachito La gente pide otro cachito Cuando venga la lechuza Hay un muerto panter Tiro botellas o bofeta Que la jara está haciendo guardia Eso sí no creo Ahí está bailando mi comadre en las peluches Ya está bailando mi comadre en las peluches Vámonos Riquis Y toda la banda Échale compadre Un saludo desde la Pisa del Domo En el piano Lino Frías Y la mamá de los pollitos La Sonora Mandancera Vámonos Riquis Esa noche el sonido llegaré De mi gran amigo Héctor Hoy nos acompaña Club Traviasos Y toda la gente de San Diego Califas Bonito el piano Esa noche para toda la gente del Club Traviasos Bonito el piano ¿Qué qué? Mi canal El Famoso Felino Y todas las grandes firmas Váyanse abrazo Felino Ella es Laila en Acción ¿Cómo dice? Tiro botellas o bofeta La gente pide otro cachito La gente pide otro cachito para bailar y dice Se formó la broca ¿Qué qué? Corre Se formó la broca Tiro botellas o bofeta Esa noche el medio metro De canales de cacho mix Y toda la gente del sol latino Allí en Guautepec Y toda la banda de la brecha Allá nos vemos con la banda de la brecha De bellar De bellar De bellar A las 12 de la noche La trompeta sonará Tiro botellas o bofeta Y dice Y dice Jorjito Contreras Y toda la banda del barrio de Tepito Y sonido La La Tiro botellas o bofeta Chacha Chacha La cara está haciendo guardia Eso sí Vámonos a Rosso Tiro botellas o bofeta Bonito ese piano Cuando venga la lechuza Esta noche así lo bailamos y dice Hoy nos acompaña el rey de la cubia Tiro botellas o bofeta ¿Qué qué? La cara está haciendo guardia Eso sí No creo en nada Mira Galicia que se va Que el día Su bofeta Que baile el medio metro Estas son las que deberían de bailar medio metro Una es de la mamá de los pollitos Échale medio metro Y laila Báilala medio metro ¿Y qué? Vámonos a Riqui Tiro botellas o bofeta No te metas con los guapos Te van a desvanecer ¿Cómo dices? Dale sabroso medio metro Dale sabroso Y el rey de las gelatinas ¿Qué qué? ¿Qué qué? Picanón el famoso pulpo Esa noche para el pulpo Esa noche para el pulpo Allí en Guanajuato Y toda la familia Del pulpo Esa noche desde la pisa del lomo Tiro botellas o bofeta Se va Se va Te metas con los guapos Te van a desvanecer ¿Cómo dices? Tiro botellas o bofeta Laila El más largo de la música Por supuesto para usted Que hoy En esta ocasión Está con nosotros Acompañándonos aquí En lo que es la pisa del lomo Donde estamos más que contentos Haciendo nuestra música Por parte y conducto De tu amigo de siempre Charly ¡Gracias!